Estamos con el agrónomo Wilson Salas, el ex presidente del Comité Cantonal de Salud. Día de hoy abordando un tema importante, palpitante en nuestro cantón, como es la basura. Sí, muchísimas gracias por esta entrevista para poder llegar a los medios. Hemos tomado la iniciativa en el Distrito de Salud de aquí del Cantón Píllaro, en vista de que el problema de la basura, sobre todo el uso incorrecto del plástico, es un azote mundial. Pero nosotros como pillareños hemos tomado muy en serio esto y queremos desplegar actividades capaces de erradicar, capaces de encaminar el buen uso, porque no podemos decir que no vamos a usarlo, pero no en forma indiscriminada el uso del plástico. Los representantes de diferentes instituciones, sectores de nuestro cantón manifiestan su predisposición de iniciar este tipo de trabajos para aportar al ornato inicialmente de la ciudad y mantener un ambiente sano en nuestro cantón. Sí, realmente hemos convocado a las fuerzas vivas, se puede decir, del cantón. Y yo la verdad me siento muy halagado como miembro del Comité de Salud de aquí del Cantón Píllaro, que ya hay una respuesta positiva, porque claro, no es indiferente, cada institución, cada persona, no es indiferente al azote de la basura que estamos viviendo en el cantón y en el planeta en forma global. Para ello es necesario emprender en diferentes acciones para concientizar a toda la colectividad de Santiago de Píllaro se involucra en este proyecto. Sí, definitivamente todas las acciones que vamos a tomar son en función a las necesidades y cada grupo, cada persona, cada institución está muy de acuerdo, muy a gusto para emprender estas actividades. Más luego, pues estableceremos el flujo de actividades de acuerdo a la prioridad de necesidades en cuanto a salud se refiere, pero tomando en cuenta las prioridades, una de las más importantes o las más necesarias es el tratamiento de basura y el manejo correcto de la basura. Ahora, se toman las primeras acciones, una de ellas la participación con un mensaje a la colectividad en lo que va a ser el pregón de fiestas de cantonización y la otra hacer una gran minga a nivel de nuestro cantón de recolección de basura. Para ello ha existido el compromiso de actores sociales y autoridades de nuestro cantón. La verdad que pocas veces se ha notado que todas las autoridades, tanto del cantón como dirigentes barriales, comunales, se han comprometido a hacer esta labor para lo cual queremos hacer a manera de un lanzamiento simbólico, no por las fiestas sino por coincidencia grata con las fiestas para hacer presencia y demostrar que Píllaro tiene que estar limpio y puede estar limpio. Si es que existieran otras personas que quieran aportar, que puedan incluirse en esta iniciativa que nace del Comité de Salud de nuestro cantón, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cómo podrían ponerse en contacto para ser tomados en cuenta? Bueno... ¿Cómo podrían ponerse en contacto para ser tomados 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 en contacto?